La persona que me hace sonreír, la que me hace feliz, eres tú Cada segundito te amo yo más, por ser siempre la misma conmigo Baby tú eres lo que quiero, quédate aquí conmigo, hay que comernos a besos, porque tanto nos queremos Tan sencilla que tú eres, mi familia igual te quiere, Dios te puso en mi camino, me encanta cuando tú y yo Nos vamos de la mano, lejos en las noches por horas, hablando mil cosas Y cuando me acerco, preguntas que siento, las palabras me sobran, porque eres hermosa Baby tú eres lo que quiero, quédate aquí conmigo Hay que comernos a besos, porque tanto nos queremos Tan sencilla que tú eres, mi familia igual te quiere, Dios te puso en mi camino, me encanta cuando tú y yo Nos vamos de la mano, lejos en las noches por horas, hablando mil cosas Y cuando me acerco, preguntas que siento, las palabras me sobran, porque eres hermosa Música 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 Música